Con lamentables resultados, terminó un choque entre moto y una camioneta. Fue en el cruce de la calle Las Rosas de Avenida Mariano Otero, en el municipio de Guadalajara. Ahí se reportó el deceso de un motociclista que chocó contra una camioneta, muriendo el conductor de la moto. El ahora fallecido, en su nombre de aproximadamente 35 años de edad, el conductor participante fue detenido por la policía de Guadalajara. De momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, por ello se detuvo al conductor de la camioneta. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.